Aca ya! quien se levanto? Oh Carmen! Acá vamos a llegar de la tienda! Mira! Cara mi hijo! Ya! ¿Es un sándwich de present? Acá está! La Celina! Saben que? Ya escucho que anda Antony! y 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 apenas estoy sirviendo lonche estamos comiendo lonche acá miren las chicas lo que están comiendo y 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